La escritora colombiana Pilar Quintana explora los conceptos de la infancia y la maternidad en su última novela, Los abismos. Ganadora del prestigioso premio Alfaguara de este año, Quintana reflexiona sobre la complejidad de encarnar a la vez los roles de madre y de mujer en una época en donde, según ella, los roles de género pesaban más que ahora. Yo me sentí engañada cuando fui mamá porque sentí que no me habían contado el cuento como era ni el cuento completo. La maternidad es bella, sí, pero eso ya lo sabemos porque no se cansan de decirnoslo. Pero no es lícito para las mujeres que hablemos de los desafíos, de las rabias, de la oscuridad de la maternidad y para mí. Quintana también mencionó la importancia de su hijo en su proceso de escritura, explicando que la maternidad la hizo la escritora que es hoy en día. Descubrí que yo, como mi hijo de tres años, también veía a mi propia madre solo como una madre y no como una mujer compleja. Entonces creo que este libro me permitió reflexionar y mirar hacia la generación de mujeres de mi mamá, ya no como madre, sino como mujeres complejas que tuvieron grandes desafíos y muy pocos privilegios respecto de los que tuve yo. Pilar Quintana forma parte de una emergente ola de escritoras latinoamericanas que poco a poco ganan más visibilidad.